Estamos llevándonos como podemos, en realidad, tratando de cumplir con todas las normas de seguridad desde el punto de vista de higiene y relacionado con esta enfermedad, cumpliendo con la normativa, obviamente, que nos dictan los Ministerios de Salud de la Nación, de la provincia, y la verdad, con la ilusión de que esto pase lo antes posible, la verdad, creo que en nuestro país estamos haciendo, como en todo el mundo, un gran esfuerzo para tratar de que esto tan terrible se finalice. Pero bueno, la verdad que creo que hay que acostumbrarse a que esto nos va a llevar un buen tiempo y va a costar mucho y, lamentablemente, va a costar vidas, digamos, muchas vidas esto, hasta que podamos resolverlo. Así que, bueno, con los mayores cuidados y tratando de cumplir con todas las normativas. Bueno, usted está acatando todo lo que tiene que ver con los decretos nacionales, inclusive el último que dijo el presidente Fernández, digamos, en cuanto a esta situación de extensión de la cuarentena. Sí, sí, por supuesto. A ver, no tenemos opción los intendentes ni nadie en este país de no hacer caso al decreto, ¿no? Nosotros lo último que podemos hacer es, de lo que nos informan, de lo que sale en el decreto, simplemente hacerlo cumplir en la parte que nos toca, por supuesto, pero no hay opción de ninguna manera de apartarnos del decreto. La gente tiene que saber que los decretos que dicta un presidente, y más que todo en estos casos de necesidad de urgencia y ante estas circunstancias tan peligrosas, no son de interpretación nuestra, ¿no? O sea, a ver, uno no puede interpretar el decreto ni ampliarlo ni restringirlo con una interpretación fuera de lugar o exagerada, ¿no? En realidad uno lo que tiene que hacer es cumplir con la normativa. Lo que dice ahí es lo que está previsto y la verdad que tiene que adaptarse en cada ciudad a eso. Yo entiendo que la legislación muchas veces se hace en Buenos Aires y no es exactamente igual, Buenos Aires que le vaya, Buenos Aires que Córdoba, que Cucubi, que Salta, que todo el país que tenemos tan distinto, ¿no? Pero la verdad que no hay opción de cumplirlo. O sea, es nuestra obligación, aparte de no cumplirlo, estaríamos haciendo algo ideal, así que no corresponde otra acción. Económicamente está costando muchísimo, ¿no? Usted ha recibido, digamos, peticiones de parte de algunos comerciantes, de trabajadores informales que, bueno, que quieren salir a trabajar, como albañiles, pintores y otras actividades. Sí, por supuesto, recibimos peticiones todo el tiempo. ¿Qué nos ocurre? Tenemos que explicarles lo que yo les decía recién, que no es una decisión de un intendente aplicar o no un decreto de un presidente de la nación, ¿no? En realidad la decisión está tomada y uno no tiene más que acatarla como intendente y la gente que está en un pueblo o en una ciudad, digamos. No tenemos la opción de decir que sí o que no. Entonces les explicamos que no pasa porque el intendente autoriza o no una determinada actividad. Realmente pasa porque hay que cumplir lo que dice el decreto. Dice, la actividad que no está prevista en el decreto, lamentablemente no puede realizarse. Y yo entiendo que, mirá, el presidente, yo espero que tome las mejores decisiones y sean las más acertadas en este momento porque realmente estamos hablando de cosas muy importantes. A pesar de que le deseo que siempre tome las más acertadas, ¿no? Pero en este momento más que todo, porque le está tocando un momento, creo que bastante difícil, tanto al presidente, a los gobernadores, a los intendentes también, y te cuento que somos los que estamos en la primera línea de fuego. Nosotros atendemos a la gente directamente, cara a cara. Pero digo, yo creo que el presidente está tomando las mejores decisiones que creerá correctas en este momento. No creo que esté haciendo algo para dañar la economía o para joderle la vida a alguien, digamos. Pero sinceramente intenta hacerlo mejor para la salud de todos nosotros. Claro que al medio está la economía y muchas veces genera esto un efecto muy grave también en un sector de la población. Porque pensar que la economía puede caer más de cinco puntos, como se está hablando, digamos, estamos hablando de que eso va directamente a generar más pobres, ¿no? O sea, entonces, es muy grave la situación también. Pero bueno, a mí no me queda otra y a la gente no le queda otra que entender que si el decreto lo dictó el presidente, tenemos que cumplirlo. No es una decisión de elevar si cumplirlo o no cumplirlo. O analizar si nos parece bien o mal. Usted, si me pregunta a mí, a lo mejor yo puedo tener un montón de opiniones respecto de esto, personales o no. Pero la verdad que lo que tengo que hacer es cumplir el decreto. Y si me pregunta a mí, no está mal creo las decisiones que está tomando el presidente. La verdad, creo que esto nos dicen todos los médicos que la forma de cuidarnos es realmente quedándonos en casa. Entonces digo, bueno, es lo que hay que hacer. El problema es cómo armonizamos esto con una economía, bueno, endeble o con nuestros problemas que tenemos estructurales, creo, en nuestro país desde hace una fila de años, ¿no? Creo que es el momento de sacarnos un poco las banderas políticas. Yo ya por ahí veo en las redes sociales, en muchos lados, que se burlan de un presidente anterior o del actual, no sé, digo, no llegó a nada. Burlarnos como se burlaron, mira, es una opinión personal lo que digo, ¿no? Desde la Rúa nunca nos llegó a ningún lugar bueno. Cuando se burlaban de otros presidentes, digamos, se burlaban al presidente Macri, que se burlen ahora de Fernández o de Aire. No, no, no. La verdad que no nos lleva a ningún lado bueno. Y creo que no es el momento de hacerlo. Creo que es el momento de hacer caso, cortarnos bien, de cumplir con esto de la cuarentena y de cuidarnos y usar el alcohol y lavarnos las manos y usar el tapabocas, digamos, todo lo que nos indiquen porque lo que están hablando es para protegernos y para tratar de que haya la menor cantidad de muertos. Federico, bueno, en tiempos normales, sin hablar de pandemia ni cuarentena, seguramente el municipio siempre asiste a los más vulnerables. ¿Hoy se ha acrecentado esa asistencia desde el municipio para la gente que por ahí no tiene trabajo, los más necesitados? Bueno, nosotros de un primer día nos pusimos a disposición de la gente, publicamos nuestros teléfonos. Mira, el mío siempre está publicado. Mira, acá se va a decir en un diario de circulación del pueblo, en la tapa hay una publicidad histórica del estudio jurídico, que está en mi teléfono ahí. Pero digo, publiqué lo de los secretarios, publiqué lo de los números de acción social, y logramos hacer un trabajo bastante coordinado, que es de hacerlo muchas veces a través de una especie de delivery, donde asistimos a gente con comida, por supuesto, en nuestro hospital que trabaja de manera gratuita, en el Valle 100% gratuito, y logramos hacer con eso la atención mínima, ¿no? Obviamente que no vamos a lograr con esto solucionarle los problemas a la gente de muchas otras cuestiones, pero bueno, al menos atender lo mínimo, que le vaya nadie, que se quede sin comer, y que no le falte salud, digamos, es lo que podemos hacer, obviamente, ¿no? Bueno, pero digo, trabajando full con esto, porque bueno, es un momento muy difícil para muchas familias, en realidad para los que menos tienen, y en muchas ocasiones también para los que no sean los que menos tienen, pero también complica la existencia y el funcionamiento, digamos, de muchas familias. Así que bueno, tratando de hacer todo lo que podemos desde esas áreas, y disponible siempre, las 24 horas, todos los días, en realidad siempre, las 24 horas, todos los días del año, pero bueno, ahora se ha incrementado, y en realidad no sé si se incrementa la demanda, sino que cambian. Por ejemplo, ahora hay gente que no está estudiando, a lo mejor, o que no está viajando por cuestiones de salud, que no sean urgentes, pero bueno, ha derivado a lo mejor en una necesidad alimentaria, porque bueno, antes la persona que se gana el pan día a día, hoy le cuesta mucho hacerlo. Entonces bueno, vamos redireccionando las medidas, en función de la demanda, y tratando de optimizar siempre la mayor cantidad de recursos posibles, porque bueno, la cuestión no está sencilla, los municipios no la tenemos fácil, hay que ser conscientes que el Estado Nacional, provincial y municipal, vive de lo que aportan a través de los impuestos, y tasas, y contribuciones, los vecinos, y muchas veces, muchas veces no, siempre se va a repercutir en los municipios, si esto no anda bien. Ejemplo es de esto, que bueno, que las recabraciones han sido inferiores en los municipios, también en la nación, va a repercutir obviamente en los municipios, seguramente, ha pasado, y a los municipios, la verdad, voy a hablar por el mío, pero por varios, nunca les sobra nada, yo te voy a decir la verdad, en el municipio de León hemos sido ordenados, no tenemos deudas, tenemos bastante al día, por suerte nos encontró en un momento bastante ordenado, hemos sido siempre prolijos, desde que asumimos, hemos pagado los sueldos, siempre los días 30 de cada mes, no nos hemos atrasado un día por suerte. Ahora bien, dada esta situación, vamos a ver cómo evoluciona la cuestión, en función de los meses que siguen, porque bueno, puede complicarse muchísimo, por supuesto.